Distinto a los demás Y que llegue el nuevo mundo El del amor y la piedad Y se cumplan las promesas Las de volvernos a encontrar Y esta vez para siempre No hay que esperar más Para nunca marcharte Y si regresarás Te mando guardar la tibieza Prometida la piedad está Para todos los que esperan Desde siempre y sin dudar Para cerrar el ciclo de los tiempos Para abrazar la viva eternidad Regresarán los padres a los hijos Y así todos se reunirán Te mando guardar la tibieza Prometida la piedad Prometida la piedad está Desde siempre y sin dudar Desde siempre y sin dudar Para cerrar el ciclo de los tiempos Para abrazar la viva eternidad Regresarán Regresarán los padres a los hijos Y así todos se reunirán Non vas a dar la vog возв arenas Regresarán los padres a��� Tabii Regresarán los padres a las diurías Regresarán los padres a las ز Ruth Prometido a la piedad de estar Para todos los que esperan Desde siempre sin dudar Para cerrar Cinco de los tiempos Para abrazar la vida eternidad Regresarán los padres a los hijos Y así todos se reunirán El suelo del miedo Nos traerá En silencio Haciendo el tiempo a hablar 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 ¡Cias Haciendo el tiempo a hablar! No, 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 no No, no, no No, no, no Síntate amigo Bajo la sombra Y escucha atento Hay una vida mejor Por llegar No es cosa de sabios Y de mucho pensar Solo tu alma me congelará Hay una vida mejor Por llegar Díselo a todos Amigo mío Diles que habrá Una señal Hay una vida Mejor Por llegar Ascos de fuego Corren A la profundidad Nuevas de fuego Arrastrar Por la ventana Estar Estar Y si sientes frío No usa No usa el manto Que el calor El amor Aún guardar Por llegar Porque hay un tiempo Y si sientes frío Y si sientes frío Que hay un tiempo Y si sientes frío Y si sientes frío Que hay un tiempo 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 Un movimiento De la obertura Ahora vamos a ir Directamente a la Biblia ¡Aplausos! Aplausos Cuando todo era nada, era nada el principio Era el principio de la noche y son los Y fue el cielo y esta vez está aquí Como tierra, agua, sangre, flores Todo eso y también tiempo Claramente digo que se fue el mundo del hombre Así fue Así ¡Hombre! Sé que te miras en las aguas para ver quién sos Mírame si quieres verte porque imagen mía sos Ya no existe ¡Vive solo hoy! ¡Hombre! 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 Fue así 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 Fue así